y hola queridos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el de hoy vamos a hablar de algo que surgió en los comentarios en los últimos vídeos que subí porque hubo una preocupación bastante grande entre los jugadores cuando supieron que iba a venir a atena con armadura y saben que va a venir john de sapuri más adelante y tenían dudas sobre si el personaje poseidón que mucha gente lo fuldió ya se dedicó mucho tiempo y recursos para poder maxearlo y pensaban que ya no iba a servir que había sido en vano que habían gastado en un personaje que quizás después ya no lo valía que sólo duraba por un solo tiempo en realidad desde que salió y un montón de cosas más pero lo voy a explicar bien en este vídeo para que te quede bien en claro cómo va a seguir funcionando poseidón porque es parte del meta dentro de saori con armadura y john de sapuri un montón de personajes si bien hay distintas combinaciones poseidón sigue ocupando el lugar que se merece en el meta futuro así que en ese sentido no tienes que tener ningún tipo de miedo pero si te voy a mostrar cómo lo vamos a usar en las formaciones en el futuro y todo lo que resta del juego vamos a entrar en la parte de formaciones puntualmente para poder explicarles qué rol va a ocupar vamos a sacar a los personajes para no confundirlos a ustedes porque obviamente me van a faltar los personajes que todavía no vinieron pero calculemos que nuestro equipo está armado de manera normal si el equipo principal que ustedes tienen y que delante tienen a poseidón mucho lo estamos usando de tanque está bien usarlo de tanque porque realmente su habilidad inicial que su escudo lo protege durante seis segundos y refleja todos los daños y todas las habilidades que se le puedan aplicar realmente poseidón es un personaje que se puede jugar atrás y adelante lo estamos usando siempre adelante pero es un caballero de habilidades es un personaje que está hecho para realizar daño masivo entonces jugarlo atrás sería la mejor opción para poseidón ya que si bien su habilidad de reflejar es bastante buena usarlo adelante sólo es en situaciones circunstanciales es decir en momentos puntuales donde es afectado el de adelante y que realmente tenerlo hace mucha diferencia por ejemplo cuando está ayuda que ir a su escalibur es muy bueno tenerlo adelante porque le devuelve el daño ayuda y más si ponemos otro personaje aguante como puede ser por ejemplo como en su defecto otro tanque que después vaya a ocupar el lugar de adelante poseidón cuando muera si es que muere o algún personaje con más aguante como puede ser por ejemplo un asterión pero ahí sí que su rol de tanque es bastante bueno para el inicio realmente para llevarlo adelante si hay que tenerlo en mayor cantidad de estrellas para que aguante un poco más para que en vez de usar un artefacto de defensa pueda usar el artefacto del 30 poseidón si bien ahora se agregó el nuevo artefacto exclusivo para caballeros de habilidades que lo deja ser tanque libremente pero con el 30 poseidón cuando largue su última y se va a curar así que puede desarrollar un rol más importante acá adelante pero en el meta funciona atrás poseidón siempre va a jugar atrás porque cuando llegues a Ori vamos a usar esta para tener una referencia cuando llegues a Ori con armadura la vamos a tener acá adelante y poseidón puede llegar a ocupar la línea frontal junto a Saori y va a ser una defensa bastante buena y lo vamos a poder seguir usando adelante una vez que venga Shion de Zapuri que para usarlo de guía vamos a usar a Niobe bien que es un personaje que se ve espectro para no confundirlo bien por favor quiero que presten atención en lo que voy a decir para que ustedes no se confundan supongamos que este es Shion de Zapuri y esta es Athena con armadura cuando llegue este personaje la formación va a quedar armada de esta manera esta es parte del meta que se usa en Asia y que se ha usado durante mucho tiempo y es lo que más vamos a usar de acá en adelante una doble defensa que es Saori con armadura cuando venga y Shion de Zapuri que ahora lo está ocupando Niobe para que ustedes tengan una referencia y poseidón atrás y vos me dirás pero Aquela perdemos la oportunidad de reflejar daño con su habilidad bien su habilidad sirve para reflejar todo tipo de daño y todo tipo de habilidades de tanque viene genial pero recuerden que solo dura 6 segundos o sea que lo vamos a usar nada más para ciertas situaciones como la que le acabo de nombrar de Shura como puede ser cuando Dante está y empieza a comerle el PB al que está adelante porque sabemos que Dante se comería el PB solo y lo eliminamos en los primeros 6 segundos de partida ahora como lo vamos a usar así en el caso que tengamos que cambiarlo por Shura o por Dante podríamos cambiar a Poseidón por Shion de Zapuri o en todo caso por Atenas no hay ningún problema por cual lo cambiemos realmente dejar a Atenas adelante puede servir entonces quizás lo cambiemos por Shion de Zapuri aún así sus habilidades no dependen de que estén adelante va a aplicar escudos igual estén adelante o atrás así que su función no se va a perder y además si usted lo tiene enchetado puede ser que siga quedándose adelante pero si llega a morir por algún cierto problema sabemos que una vez que este personaje falta el tanque que queda atrás va a avanzar hacia adelante sin ningún problema se ha visto mucho usar a Atenas atrás principalmente ahora les voy a explicar bien por qué esperen que ponga a este personaje así generalmente se deja a Shion de Zapuri adelante y se cambia a Atena atrás más que nada porque su habilidad de ciclo hace un montón de daño entonces lo dejan atrás porque si Shion de Zapuri que va a aplicar escudos y que es uno de los mejores tanques en el juego junto a Poseidón que si está maxiado te va a durar toda la partida vivo adelante más si tiene el tridente Poseidón que le va a dar vida cada vez que use su ultimate que quede atrás uno de los dos tanques es preferible que quede Saori para que aguante un poco más antes de que muera ya sea como si fuera Shion o si muere Poseidón pero para que dure un poco más de tiempo y que largue su luz divina que viene desde los cielos a hacer una cantidad de daño bastante buena en cuestiones de ataque más el porcentaje que le suma del HP del enemigo porque recuerden que hace un 30% de daño del daño de ataque de Atena y le suma un 3% de daño adicional equivalente al 3% del PB del enemigo entonces eso es bastante útil pero acá ustedes pueden usar la rotación que ustedes quieran ya les digo, la formación que se va a usar es Atena con armadura Shion de Sapuri que ahora lo está ocupando Niobe y Poseidón atrás ese es el modo de jugarlo y va a ser el modo que va a ocupar durante todo el juego y se va a mover adelante en situaciones circunstanciales hola calianos, antes de seguir con el video quería recomendarles que si están interesados en hacer sus primeras inversiones en el juego como por ejemplo comprarse el fondo de crecimiento que es una de las mejores maneras de impulsar su cuenta les recomiendo que lo hagan a través de Aptoides para los que no lo conocen Aptoides es una tienda de aplicaciones alternativa que tiene mejores bonificaciones que la Play Store que ya todos conocemos por ejemplo en todas sus compras van a recibir un bonus extra del 10% que puede llegar hasta un 40% en todas las compras que hagan dentro del juego lo único que deben hacer es descargar el juego de Senseia Legend of Justice a través de Aptoide o directamente desde su sitio web que les voy a dejar el link en la descripción y en el comentario fijado y una vez que tengan instalada la aplicación van a realizar su primer compra en el juego cuando estén realizando la compra los va a redirigir a esta wallet que está asociada a Aptoide donde van a poder hacer la recarga del dinero que quieran depositar esa recarga la van a poder hacer a través de una tarjeta Visa desde Paypal y dependiendo del país en el que estén van a tener diferentes opciones de pago que viene súper súper bien y como verán ahí abajo si yo acredito 20 dólares que es lo que vale el paquete que les dije en el juego van a tener un bonus de recarga de 2 dólares en Upcredit que podrán utilizar en su próxima compra además si van al apartado de home y van a la tuerquita que está acá arriba a la derecha y entran a código promocional usan mi código de creador que es Akela bien Akela G ponen enviar y ahí dice recibirás un 5% en todas tus compras en Senseia Legend of Justice una vez saliendo para atrás ahí les va a aparecer la bonificación extra que van a tener y repito este 5% de bonus extra solo se le aplicará en todas las compras que hagan dentro del juego de Senseia Legend of Justice nada más con mi código una vez dicho esto sigamos con el video después para acompañar esta formación se va a poder seguir usando por ejemplo Mu y por ejemplo sella de armadura divina esta es una combinación que se ha usado muchísimo recuerden acá Shion de Zapuri y Athena con armadura y esta combinación se ha usado durante mucho tiempo en el meta después como tenemos tanta protección entre Saori y Shion de Zapuri Mu también se deja de usar y se empieza a jugar con el meta destructivo que era el tener doble Sagitario que es así o en su defecto que se juegue con un Seiya divino vamos a usar un Seiya común de bronce para que ocupe su lugar y se juega con doble Seiya, con Poseidon, con Saori con armadura cuando venga y con Shion de Zapuri acá adelante que puede ser Hypnos también y así con todas las variantes pero más allá de eso Poseidon va a seguir ocupando un rol fundamental en todo el meta y en nuestras formaciones así que quédense tranquilos porque va a seguir siendo útil realmente lo vamos a usar durante todo el año prácticamente junto a Athena con armadura y a Shion de Zapuri pero como un generador de daño puntual y ya lo podemos terminar de armar bien para que sea ese tipo de personaje y no un tanque como lo tenemos acostumbrado si bien va a seguir ocupando esos roles en algún nivel en particular así que bueno Aquilianos, eso ha sido todo por hoy espero que le haya servido la info lo quise explicar lo mejor posible sé que nos mareo un poco usando personajes que no son los que nombro pero no los tenemos disponibles aún así voy a hacer videos armando distintas formaciones de los futuros metas que se vienen pero cuando ya tengamos a Athena con armadura y a Shion de Zapuri que van a ser los próximos personajes en venir así que no estamos tan lejos de esto no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en el próximo video chao